La selección de los jugadores es muy clave, pero la selección en el fútbol es una de las cuestiones más difíciles para un entrenador. Yo quisiera traer a Cacá, pero nosotros vivimos inmersos en una realidad. El fútbol no es ajeno a la realidad económica que vive el país. Colombia es un país que con sus altas y bajas es el reflejo de lo que estamos viviendo en el fútbol. Por eso cuando me invitaron a Alcúbuta, todos los equipos en Colombia tienen problemas. Yo creo que los entrenadores debemos crear estrategias para solucionar problemas, no para venir a crear más problemas. Y los jugadores también, en eso tenemos que trabajar muchísimo, que el jugador entienda que él es parte, gran parte de la solución a las situaciones que vive el fútbol colombiano. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia.